hola leoncitos y leoncitas bienvenidos a un nuevo vídeo y estoy hablando bajito porque no sé qué hacer necesito la ayuda de ustedes miren ahora es día 2 de abril sábado y mañana 3 de abril es el cumpleaños pero ahora se fue a trabajar y estaría perfecto si cuando él venga de trabajar ve unos globos un pastelito y sorpresa feliz cumpleaños obvio mañana lo voy a llevar a cenar porque él me llevó a cenar a mí y habíamos quedado así que es lo que queríamos de cumpleaños que me llevará a cenar para mi cumpleaños y yo le voy a llevar a cenar y en fin yo las tengo bueno le quiero preparar ya compré unos globitos una pancarta que dice happy verde y fui a comprar acabo de llegar un pastelito bien bonito para sorprenderlo porque se lo merece él es una magnífica persona y tiene muchos detalles conmigo es muy lindo entonces pues se lo ha ganado el bicho verdad que si se ha cortado bien me cocina y pues mucho mucho muchas cosas lindas que él hace por mí resulta que ya en unos minutos dice que va a salir a trabajar entonces yo yo le dije que tengo que ir a la casa de la editar el vídeo y si es cierto tengo que editar el vídeo pero esa es la mentira que le estoy dando a él yo quiero ir a la casa de él a poner los globos y el pastelito antes que él chegue y la cosa es que la mamá de él no está en la casa entonces no me puede abrir la puerta y él dice ya en media hora salgo dice quiere que la pase a recoger y luego yo tengo que regresar al trabajo recoger unas cosas y yo le dije como así le dije yo como que va a regresar me va a regresar otra vez al trabajo entonces yo lo que quiero es que me dé el código para poder entrar a la casa a ver si me lo da yo le voy a decir no tranquilo que es ahí en el trabajo yo me voy caminando pero hay un detalle que él sabe que a mí me da favor mi amigo cruzarme la calle si me voy caminando llevo en cinco minutos pero me tengo que cruzar la calle donde hay un semáforo y me da miedo porque es una calle bien grande entonces él por eso me está diciendo que me voy a traer dice me carga un mensaje dice que va a ir a cerrar unas puertas y a recoger unas cosas entonces le voy a decir que me dé el código y si me da el código me voy a ir adelante a ver qué pasa y les muestro si voy en camino pero si él me recoge y le tengo que mentir por el pastel porque los globos me lo puedo ayudar a un personcito y cuando él se vaya a recoger lo que tiene que hacer yo ordeno pero el pastel que le digo con el pastel es el dilema que tengo ayúdenme mira mi amor para que te rías un rato así es como me veo en la calle bueno ya hablé con la mamá y con óscar bueno la mamá dice que no está en la casa que anda trabajando y óscar dice que en la casa está el hermanito entonces él me va a abrir la puerta no hay problema va así que me voy antes de que él llegue y se lo puede hacer ahí más o menos una sorpresita pero recuerden el cumpleaños mañana ahora lo quiero sorprender porque la van trabajando pero mañana no lo voy a poder sorprender así con globosita y toda esa cosa muy bien por el momento todo bien no he llegado ni al semáforo por aquí vamos miren las calles bien chucas aquí también en este país que haber perdido y está frío por eso quedando la cara bien quemada porque hay días calientes días fríos días ricos ay no en mi pobre cara que sufre yendo despeinada y está frío ahorita así que me voy apurando y por allá está mi más grande miedo el semáforo la cruzada de la calle creo que son dos cruzadas ay no pero bueno cuando me vean toda cargada espero que pare a veces si me dan chance pero a veces no ay no porque no hay pasarelas aquí vamos vamos a ver ahorita me voy a cruzar cruzamos ahora sí ahora ya no hay ningún problema porque yo no tengo que cruzar calles misión cumplida llegamos donde la luna y este pastel bueno vean este es el pastel que le fui a comprarme dice feliz cumpleaños oscar la letra no sea tan buena pero bueno lo importante es el detalle tabi luna luna tabi luna tabi luna bueno entonces vamos a ponerle en esa pared y 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